Descubrí que mi novia tiene un pacto con el diablo y ahora temo por mi vida. Todo comenzó cuando fui de sorpresa a su casa y encontré a un anciano que me dijo que era su abuelo, pero al tomarle una foto a ese señor, me di cuenta que él era una calavera. Y es que ahora todo tiene sentido. Recuerdo que en el cumpleaños número 23 de mi novia, ella me pidió como regalo mi alma y mi juventud, yo la miré extrañado y me dijo, es broma, me basta tu compañía. El día que descubrí el oscuro secreto de mi novia, ella llegó a visitarme a mi casa y yo actué como si nada pasara, sin embargo, ella me dijo algo que lo tomé como una advertencia. Katy, me preguntó, ¿fuiste hasta mi casa con el arquitecto? Yo contesté muy sonriente, mi visita con él iba a ser una sorpresa, pero no me dio tiempo de ir, ¿cómo lo supiste? Ella me miró y me dijo, lo sé todo, hasta lo que me estás ocultando en este momento, si quieres seguir con tu maravillosa vida, debes empezar a sincerarte, de no ser así, ni la oración de las cuatro cruces te salvará. Yo la miré horrorizado, pero ella sonrió y me dijo, es broma mi tontito, hoy me quedaré a dormir aquí contigo, si quieres vemos esa película que tanto te apasiona. Ante su mirada de entusiasmo, le dije que sí, pero en verdad sabía que era una mala decisión dormir con ella, yo presentía que algo pasaría. En realidad no disfruté la película y por más que lo intentaba, no podía dormir, en el fondo yo no quería, temía por mi vida y es por eso que salí de la habitación a preparar un café. Cuando estaba a punto de regresar junto a ella, empecé a escuchar unos ruidos provenientes de la habitación. En definitiva no pude dormir esa noche, sentía escalofríos a cada momento, quería que llegara la mañana para que ella se fuera, pero cuando ella despertó, me dijo que se quedaría a desayunar. Yo no tenía ánimos para comer, pero debía seguir actuando normal, así que preparé el desayuno, echando como ingrediente de cocina, la planta que le causaba alergia a ella, hice eso con la intención de que se fuera. Fui hasta el patio de mi casa y arranqué dos hojas de estramonio, traté de echarle poco a los huevos, pues sabía que podía ser venenoso. Le serví el desayuno, camuflé la planta con otras especias, cuando ella probó el primer bocado, su rostro cambió de manera tétrica y soltó un grito que me dejó espantado. Después de eso ella corrió alejándose de mí, pensé que se moría por lo que le di a comer, pero no fue así, ella volteó y me dijo, volveré y te pondré la cara de calavera. Ahora estoy en mi cuarto encerrado, no he podido salir por miedo, siento que ella está esperando por mí, afuera de mi casa.